Esta es la parte más alta del parque, amigos. Estamos en la cúspide, hasta mero arriba. Y ahí va ya Pamela a probar suerte. Nos vemos abajo. Amigos, nos acabamos de subir al morado que vieron, del que me aventé primero yo. Ahí no grabamos porque pensábamos que no se podía porque se nos iba a caer la cámara. Pero sí se puede. Va no tan rápido, entonces sí se puede grabar. Vamos para allá. Sí, amigos. Una vez más, vamos. Lamentablemente, para cada aventada de túnel tenemos que subir. Así es que, amigos, es lo único que tal vez no les va a gustar mucho. Que van a venir y van a querer subirse mil veces a los toboganes. Pero esas mil veces tienen que subir. Pues sí, amigos. Tenemos que subir si está cansado. Pero está divertido porque vas con la emoción y con la adrenalina de quererte aventar a cada juego. Recuerden aquí caminar, no correr, porque está muy resbaloso. Este es el juego más solicitado. Es el que está hasta arriba. Pero siempre hay fila aquí. Mucha gente. Este es el tobogán, se llama Rompedientes. Y este es el Barracuda. Son los dos más altos de aquí del parque acuático. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahhh! 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 ¿En serio? ¡Mira, ahí está bien! ¡Mira! Venimos en este chiquito Hace rato venía un niño bajando y venía bien emocionado ¡No está bien triste! ¡No está bien pequeño! ¡Mira! Está muy padre amigos Creo que ya voy a llegar No lo sé Menja se va a aventar ahorita del amarillo No, no es cierto Se va a aventar del verde Uno verde que estaba hasta arriba también ¡Ahhh! ¡Ya llegamos! Yo me acabo de bajar de uno Vamos a ver si alcanzamos a grabar a Benja del que viene Es el verde que les dije No sé si ya le haya tocado o si le haya formado en la fila Miren, allá se ve la fila ya Está arriba Allá voy a estar esperando Yo creo que sí la alcanzamos a grabar Aquí en el río lento No, no Ahí no ocupas una llanta para aventarte Ahí te avientas Y Das vueltas Y ahí en medio caes Como si fuera un escusado Por eso se llama así